...electorales, es decir, para ver si los partidos políticos se juntan, forman bloques, de repente por ahí hay simpatías o coincidencias ideológicas o de plan de gobierno y deciden sumar esfuerzos, sumar fuerzas, en lugar de dispersar tanto el voto, que es lo que algunos politólogos han advertido podría ocurrir, dada la gran cantidad de personas y de partidos que esta vez están en el partidor electoral. Alberto Bengole está con nosotros para hablar de esas alianzas que probablemente concretaría el Partido Popular y Cristiano. Y yo decía antes de ir a la pausa que la última experiencia del PPC en alianza no fue muy buena. ¿Por qué insistir con alianzas? Alberto, bienvenido. Buenas noches. Hola, Mavina, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. Yo te rogaría, a ver, no es pues un gran ejemplo esa última alianza de la que hablas. Fue una alianza que si tú recordarás, algunos combatimos, es decir, no estuvimos de acuerdo, no es verdad que la combatimos, no estuvimos de acuerdo, manifestamos la opinión y significó que no postulásemos al Congreso. Yo en lo personal no fui al Congreso porque no estuve de acuerdo, más que con la alianza con la persona a la cual se postulaba como presidente. Así que no tomaría eso como una referencia. Creo que fue una de las peores decisiones de la historia del PPC, de la que no me sentí partícipe y de la que te pido me mantengas a distancia, por favor. Renunciar al Congreso por eso. De acuerdo, pero ¿por qué insistir en una alianza y con quién? En cualquier caso. Una cosa muy sencilla. A ver, ¿con quién lo dejamos para después? Porque me parece que el concepto es importante. El Perú necesita un esfuerzo de unidad nacional. No está bien lo que está ocurriendo con la política peruana y cada vez está el asunto peor. Mira, hagamos algunas reflexiones juntos. Tú decías que algunos analistas políticos hablan del probable problema de la dispersión del voto en las próximas elecciones. Eso va a ocurrir. Y va a ocurrir de todas maneras. En las últimas elecciones, estas últimitas del Congreso, la dispersión del voto ha sido mayor que en toda nuestra historia. Quien ganó las elecciones no llegó ni al 11%. Esto es una cosa escandalosa. No está bien. Porque nadie termina teniendo la fuerza suficiente para poder tener gobernabilidad. Y eso que nos acaba de ocurrir, se va a repetir. Fíjate que en la historia electoral peruana, hay que conocer nada más nuestra historia, cada vez que han habido dos elecciones consecutivas, la segunda se parece mucho a la primera. Si no hacemos un esfuerzo real y sincero por juntarnos, volveremos a tener dispersión del voto. Y yo hago ciencia ficción. Lo que va a ocurrir es que vamos a llegar a las elecciones y vamos a tener un ganador con 11%, un segundo con 10 o 9% y esos van a ir a la segunda vuelta. Sin ninguna fuerza. ¿Qué va a ocurrir después? Que vamos a tener un Congreso contra el Presidente y vamos a tener otra vez el triste espectáculo de un Presidente vacado o a punto de ser vacado, un Presidente cerrando el Congreso. O sea, no aprendimos la elección. Y lo peor es que si tú me dijeras, es que Alberto, hay 20 opciones distintas para elegir, con 20 pensamientos diferentes. No es verdad. Hay muchísima gente que tiene más o menos los mismos planteamientos. Hay un sector muy sólido del centro, en donde hay partidos y candidatos, muchos, que lo natural, si pusiéramos al Perú primero, sería que vayan todos juntos. Porque es una misma propuesta, una misma mirada. Una última reflexión. Los países más avanzados políticamente, los que nos aventajan de alguna manera y que tienen una madurez política que nosotros no tenemos, tienen poquitos partidos. Claro. Y las elecciones son entre dos candidatos, tres candidatos, cuatro candidatos. Solo partidos con una democracia como la nuestra tienen elecciones con 20 candidatos. Bien, Alberto, permítame, permítame. Es que insistimos en tratar de buscar unidad, entendernos. Ojalá lo logremos. Correcto, pero permítame decirle que la crisis de los partidos está en buena cuenta provocada por los propios partidos. Han perdido el PPC muchos cuadros y desde hace mucho tiempo pierden figuras que luego consiguen una presencia política interesante, una buena proyección. El señor Forsyth, que hoy encabeza las elecciones, me parece que en algún momento también fue candidato a un cargo público por el PPC. Fue regidor a la victoria por el PPC. Ahí perdieron a uno, para no mencionarle a todos los demás. Entonces, ¿qué no han hecho desde el PPC para que hoy tengan que tender puentes y empezar a buscar alianzas con pequeñitos, con partidos, con menos historia, menos trayectoria, menos presencia? Bueno, si te pones en menos historia, todos tienen menos historia. O sea, ese no es el tema y nosotros no nos sentimos más ni menos que nadie. Pero lo que tú estás diciendo que es cierto y que puede ser producto de un análisis que podemos hacer cuando quieras, si quieres ahora mismo, pero creo que no sería el tema, no tiene nada que ver con el anterior. Que el PPC haya tenido siempre muchos cuadros y que muchos de ellos hayan decidido salirse del PPC, no quiere decir o no rebate lo que te acabo de decir hace un instante. Pensando en el Perú, todos los de este sector deberían tratar de hacer un esfuerzo sincero por unirse. Y mira, discúlpame, con nombre propio, Acción Popular, el PPC, Hernando de Soto, Forsyth, Sillonis, a PP, pues, hablar de un montón de grupos y de personas que más o menos están en el mismo espacio político. ¿Por qué tiene que haber tantas opciones? Debería haber una. ¿Ok? Eso es una cosa. Y respondiendo ligeramente a tu pregunta, yo te diría quítale el pasado, dile presente también. Mira, el PPC está haciendo un esfuerzo sincero. Hoy, en el PPC, te lo digo con todas sus palabras, hay cuatro legítimos candidatos presidenciales. Todos, desde que comenzó el asunto, dijimos, todos renunciamos a nuestras, digamos, legítimas aspiraciones particulares. No hay ninguno para tratar de construir algo juntos, entre todos, pero que tenemos candidatos, que no se ha pasado, presente, hoy el PPC, sigue siendo la colectividad con mayor cantidad de figuras políticas importantes. Las tenemos. Es más, estamos reunidos ahorita. Acabo de dejar la reunión un ratito para venir a atenderte con mucho gusto. De acuerdo. ¿No hay temor a perder la inscripción, entonces? ¿No es eso lo que los obliga a formar una alianza? No, 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 para nada. A ver, un partido que tiene a Javier Bedoya, un partido que tiene a Carlos Novejos, un partido que tiene a Marisol, a Beresteyo, no podemos estar pensando de esa manera, o sea, esa mezquindad no está en nuestros pensamientos. ¿El señor Bedoya va para ser candidato en Bedoya de Negri? Si no construimos, si no construimos, el PPC que está sufriendo. ¿Quién es el candidato que proponen las bases pepecistas? ¿Quién sería el candidato natural o el precandidato, los precandidatos naturales para una plancha presidencial pepecista? ¿Quiénes serían? Pero, sería poco alejante que lo diga la amabilidad. Digamos, hoy día nosotros tenemos, creo, suficientes figuras, yo tengo en lo particular un candidato adentro, ¿no es cierto? Pero este no es el momento. Si tú me permites, el 13, lo hablamos. El 13, yo te digo, mira, me da un insultando, pero no hoy. No hoy, porque hoy estamos haciendo un esfuerzo sincero por tratar de aprovechar estos últimos días y a ver si nos escuchan de que tenemos que estar todos juntos y no estar todos juntos. ¿A cuántos partidos se le ha tocado la puerta, Alberto? A todos. ¿A todos? No, a ver, pero quita, yo también te pediría, por favor, no es que tocamos la puerta, es que conversamos. Ellos conversan, nosotros conversamos, mantenemos conversaciones. En este momento seguimos conversando con tres colectividades distintas y seguimos con conversaciones que, no te lo voy a decir por varias razones, el 13 te cuento todas las dieras. Bien, a ver, pero se sabe, no hay necesidad de que me lo diga porque sabemos que hubo conversaciones con, por ejemplo, Perú Patria Segura o me las niega. No, con Perú Patria Segura, con Forzay, con De Soto, con Sillones, con todos. Con todos. Por supuesto. ¿Cateriano incluido? Perdón. ¿Cateriano incluido? ¿Cateriano incluido? no, 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 y que no tendrían ningún problema de estar a hablar con él, imagínate, pero cuando nosotros hemos estado conversando no hemos hablado con ese partido porque acuérdate que hasta hace dos semanas ese partido era, bueno, ¿qué es? Vamos a hablar claro, son vientres de alquiler, ¿no es cierto? Entonces tú ahí no hablas con esos partidos, hablas con los candidatos que finalmente se casan con un vientre de alquiler y adquieren personalidad jurídica. Es el caso de George Forsyth, es el caso de Hernando de Soto, es el caso de Fernando Sillonis que ahora tiene problemas porque parece que fuera Cateriano el candidato, pero en fin, nosotros brazos abiertos para entendernos, por cierto, vamos a hablar claro, no hablaríamos con Verónica Mendoza, no está en nuestro espacio, no hablaríamos con Fujimori, con Keiko cuando tampoco está en nuestro espacio, pero sí con todas estas personas a las que hago referencia que siento que están en nuestro espacio y lamentablemente las ambiciones personales se ponen por delante y eso impide una conversación que ponga en un primero para que estemos todos juntos. Claro, a eso me refería, es decir, el PP se estaría dispuesto a sacrificar una presencia pepecista en una plancha presidencial para lograr esta coalición podría apoyar eventualmente, por ejemplo, al partido que está rebautizando entiendo ya al señor Forsyth que dejará de ser restauración nacional para ser victoria, ¿podrían? Ok, qué horror, pero a ver, nosotros no ponemos nuestras candidaturas como condición, te lo acabo de decir, en la interna ¿cuáles son las condiciones? Entonces, cerremos eso. Cuatro, cuatro aspirantes a la presidencia legítimos, o sea, uno en las encuestas, el otro aplaudido por todo el mundo, el otro con experiencia, ok, listo. ¿Pero cuáles son las condiciones? Para ir aterrizando. Nosotros nos sentamos y dijimos, ninguno de nosotros, todos resignamos nuestra posibilidad para intentar y cuáles son las condiciones? El plan de gobierno para comenzar, hacia dónde queremos ir y cómo es que ponemos de verdad, o sea, no se trata tampoco Mávila de sentarse en la mesa y decir, nosotros no vamos a poner a ningún candidato con tú todos y haz lo que quieras porque estaríamos aliándonos, no estaríamos aliándonos, estaríamos abachando la cabeza, tampoco. Se trata de estar seguros, de que vamos a estar todos juntos, pensando en el Perú. Eso es lo que yo, disculpa que lo diga, no lo termino de encontrar, pero no pierdo la fe que en estos 3, 4 días logremos encontrarlo en otros interlocutores. Entonces, es cierto que el fin de semana para estar más seguros ustedes estarían concretando una alianza. Si no se llegara a concretar... En el PPC, yo te repito, si me lo quieres plantear en esos términos competitivos que yo me niego, pero si quieres, por favor, te demos con tranquilidad candidatos. Si quieres insistir para poner... Pero ustedes no podrían competir, yo te digo un solo nombre, Carlos Andrés, ¿te parece que no podría competir? Yo creo que sería un extraordinario presidente de la República. Pero no la ha descartado que vaya a ser candidato, ¿no? En los próximos días todo queda en nada desde nuestro lado y nuestro esfuerzo será redoblado en beneficio del Perú. Ojalá lo logremos y el martes con todo gusto te contesto estas cosas que hoy no te puedo contestar. De acuerdo, entonces hay un compromiso, un compromiso de caballeros, de damas, de ahora para evitar ser machistas o sexistas o feministas, mejor decirlo así, hay un pacto de dos buenas personas en este momento para que Alberto Bengolea nos cuente los detalles de la alianza que se suscribiría, se suscribiría, si todo marcha como quieren, este fin de semana, la inscribirían el lunes, no es cierto, ni sería en el proceso, y el martes estaríamos hablando de ella. ¿De acuerdo? No, no tengo ningún problema, pero permíteme rearmar tu frase, o tu oración, no, no es para hablarte de la alianza, es para hablarte de lo que va a hacer el PPC una vez que ha terminado y ha adoptado todo su esfuerzo estos días, déjame hacer ese esfuerzo final y después te cuento en qué quedamos y te cuento qué es lo que vamos a ofrecerle al país. Estupendo, nos quedamos con la idea de sumar esfuerzos, eso es sumamente importante, es un buen mensaje que hay que transmitir y repetir y sacrificar las apetencias personales cuando el Perú está realmente primero. Gracias Alberto por esta conversación, nos vemos el martes. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a la pausa y regresamos. Bien límite.